Estamos aquí con Albertina Quintana, Betty Alzu, quienes son integrantes del Grupo de Apoyo al Mal de Alzheimer GAMAD. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Gracias por darnos el espacio. Estamos reiniciando la difusión de nuestra organización y de lo que se hace en ella. Entonces andamos por los medios y redes sociales contando un poco lo que somos y lo que hacemos. Y recordemos entonces que es GAMAD. GAMAD es el Grupo de Apoyo para Mal de Alzheimer, Mal de Alzheimer Tandil. Es una organización sin fines de lucro, pero de servicio. No solamente tratan con la persona afectada con el mal de Alzheimer, sino también con todo el entorno familiar que sufre y mucho. Por supuesto. Gratuitamente pueden ir a la institución, la familia, que quieran averiguar cómo funciona GAMAD con los pacientes y la familia. O sea, las chicas se ocupan de asesorar a la familia. Y al margen de los talleres y todas las demás cosas que tenemos para ofrecer al paciente, también hay trabajo de memoria para quien se quiera acercar. También hay talleres. Que todo ayuda. Todo ayuda. Para prevenir. Para prevenir. A la prevención, sí. Y hay talleres para los familiares y los cuidadores externos, que también son para ayudarlos, para acompañarlos, para contenerlos y para darle herramientas también a las profesionales. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo llegan a GAMAD? ¿Dónde las encuentran? GAMAD está funcionando en 25 de mayo, 1300 y algo. 1300 y algo. Y ahí de 13 a 16.30 hay personal que puede evacuar todas las consultas y las inquietudes. Y después están los teléfonos, que no sé si los... Vamos a dar uno, si querés. ¿Cómo no? Uno como para poder recordarlo. Es 443-1708, es el que siempre hemos tenido. Bien. Así que... Me dijiste 25 de mayo... Sí, 1372. Ahí está, acá lo tenemos. 1372. 25 de mayo, 1372. 1372, sí. Ahí se pueden acercar tanto la persona que quiera ir realizando algún taller, prevención, como familiares. Sí, sí, exacto. Y se realizan, cuando se presentan, se les realizan test y evaluaciones para determinar el nivel de deterioro cognitivo que tiene el paciente y a partir de ahí se le explica a la familia cómo se va a abordar, con qué terapias y qué profesionales van a abordar el tratamiento. ¿Es muy costoso? En sí, no, porque los pacientes que tienen obras sociales se los cubre la obra social. Correcto. Los pacientes que están particulares, depende del tiempo que estén, de los talleres que hagan, pero siempre se trata de estar más o menos a la altura de lo que la gente puede pagar, ¿no? Y hay actividades gratuitas, digamos, como para decir, bueno, a ver, yo voy a ir a hacer un test, a ver cómo estoy de la memoria. Sí, esos son gratuitos. ¿Todo eso es gratuito? Los test son gratuitos, sí. El taller de la memoria es pago, que es para particulares, no es para pacientes, ni es para personas que quieran ir y hacerlo. Y después hay talleres que son exclusivamente también para los pacientes y algún familiar que, porque, a ver, el objetivo es ayudar a las personas que tienen después 20 horas a su familiar en la casa. Porque también uno de los objetivos que nos planteamos desde el inicio es ese, es darle un espacio a la familia, aunque sea de poco tiempo, pero un espacio para que sepa que su familiar está contenido, que está estimulado y ellos tengan un poco de aire, digamos. La contención familiar realmente desde ustedes es fundamental. Es fundamental, sí. Y del cuidador externo, porque algunos tienen cuidadores externos, porque sabemos, no hemos tenido casos personalmente de pacientes con Alzheimer, pero lo sabemos a través de 14 años de estar en GAMAD, que es muy desgastante, muy desgastante. Muy doloroso. Muy doloroso, muy desgastante, muy triste. Entonces, la familia también necesita mucho apoyo, mucha contención. Así que, bueno, estamos en plan de difundir, por eso les agradecemos mucho el espacio, de difundir lo que, quiénes somos y qué hacemos. También contarles que, pasadas las fiestas, vamos por ahí a pedirles también, un ratito después, para más adelante, para promover la campaña de socios. ¿Cómo no? Que nos están haciendo mucha falta. Eso ya, año próximo estaríamos charlando. Vamos a recordar, 25 de mayo, 1372. Sí. 25 de mayo, 1372, así funciona GAMAD. Y 443-1708, el teléfono. Les agradecemos mucho, mucho. No, no, al contrario, muy agradecidos a ustedes. Hasta la próxima. A disposición, a disposición. Albertina Quintana, Peti Alzu, charlando con nosotros.